Bueno, esto es el resultado, ¿no es cierto?, de tantos años de excesos, de tantos años donde se aprovecharon desde el kirchnerismo, hablemos así, ¿no es cierto? Yo digo que no es el frente, es más que el frente para la victoria, es el kirchnerismo que había puesto cuatro patas sobre el pueblo peronista para cometer los excesos que llegó a cometer en estos años, desde la corrupción, desde el narcotráfico. Fíjate, hace poquito estábamos viendo lo que pasó en Francia, en dos, tres días, en un fin de semana, agarraron todos los terroristas. Aquí en Le Valle, perdón, en la Argentina, luego de 20 años, el resultado fue matar a un fiscal. Estamos hablando con esto, ¿qué quiero decir? Que los fiscales, que los excesos han hecho que el pueblo argentino creara su propio antivirus. El antivirus fue, cambiemos, la gente se cansó. Se aprovechó, inclusive en un tiempo donde los partidos como que quedaron huecos y fue generando su propio antivirus. Pero es que fue cambiemos. Entonces, no es extraño ver peronistas como yo, como yo, tantos otros en Le Valle. Yo estoy en cambiemos en Le Valle a través del Frente Cívico, que apoyamos a Luis Juez. Se hizo esta unidad, ¿no es cierto?, entre la UCR, la UCD y el Frente Cívico. En Le Valle ganamos, tuvimos la suerte de ganar, hacer una gran elección, uniéndonos. Esto se, a poco tiempo, hoy tenemos que, nos estamos siguiendo a la nación. Y Córdoba no ha quedado, como siempre se ha dicho, Córdoba siempre fue punteando en el ideal, en el ideario de nuestra República Argentina para dar siempre el batacazo. Hoy Córdoba está dando el batacazo, está marcando el camino. Y creo que nosotros, desde General Le Valle, ya lo estábamos charlando con Federico, yo le decía, Federico, hoy vas a tener la autoridad, hoy, con lo de hoy y con lo que venimos haciendo, tener la autoridad para ir a golpear las puertas en la nación con el pecho bien henchido. Hemos hecho un gran trabajo y esto nos abre la puerta, ya no importando si sos peronista, radical, o de qué partidas sos, sino de decir, también estamos en el cambio, también estamos con luchar por un país que tenga ética, donde la corrupción sea castigada, donde el narcotráfico sea perseguido. Hemos vivido, nosotros en Le Valle, no hemos estado ausentes de todas esas plagas. Bueno, nosotros estamos llamados, y siempre le digo a quien me va a... porque voy a ser concejal, le digo a los que son más jóvenes, y me va a tocar acompañarlos y aparte poner a disposición de ellos la experiencia. Hay que darle batalla sin cuartel a lo que la gente quiere que peleemos. Entonces, yo no me siento para nada, porque muchos dicen, pucha, qué raro un peronista. No, yo veo, como vemos a través de los medios nacionales, vemos a un Asís, vemos a un Julio Bárbaro, que son idearios del peronista, y saben hacer llevar, llevan su pensamiento desde la doctrina. A mí me siento contento verlos a ellos como opinan, y a mí me hace sentir muy realizado en este momento que está viviendo el país, de estar donde estoy. Porque las cosas ya no pasan ni por la izquierda ni por la derecha. Las cosas pasan por la ética, las cosas pasan por la transparencia. Héctor, por último, ¿cómo traduce usted el hecho de tener un presidente como Macri, un gobernador como Schiaretti, y un intendente como Federico Galo? Mirá, yo creo que en la historia argentina hace poco veía un programa que a esto lo supo transmitir, lo supo plasmar. Fíjate que hemos tenido una elección donde ni mirando por los partidos mayores, ni los peronistas tuvieron un candidato peronista que fue Scioli, que sabemos que no es peronista, ni los radicales tenían un candidato radical porque Macri no era radical. Bueno, si esto sirve para que crezcamos, si esto sirve para que las cosas se hagan mejor que lo que se venía haciendo, pero adelante, ya no pasa en este país por ser peronista radical, pasa por tratar de hacer las cosas bien y me siento orgulloso yo de estar acompañando desde Levalle a Federico y a todo ese equipo que se logró armar, que te puedo asegurar, costó mucho trabajo. Esto que pasó en Levalle arrancó con la... decidimos apoyar desde el Frente Cívico a Belloc, habló como diputado nacional. Desde ahí se empezó a trabajar para la intendencia, lo logramos. Desde ahí seguimos trabajando con, en el caso de nosotros, el Frente Cívico para Macri y luego también el Federico. Hoy se plasmó una nueva victoria. Ojalá que esto trascienda, no solamente en el hecho de ganar una elección, sino en cumplirle a la gente las cosas que quiere, primero para Levalle. Y yo le decía a él, y desde la Nación, conseguir lo máximo que podamos. Darle la respuesta por la cual ganamos en Levalle, de mejorar el hospital, por ejemplo, que fue un gran caballito de batalla. Y en lo nacional, ojalá, logremos Ruta 10, como tantas otras cosas, trabajo para la gente de Levalle, para que nuestros hijos no se vayan. Yo soy un ejemplo de eso, porque yo tuve cinco hijos, cinco hijos tengo. De mis cinco hijos, solamente uno tengo acá. Los otros cuatro no están en Levalle. Como yo, tantos otros.